hola a todos gente soy Jusuar aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y el nuevo capítulo de destiny venga gente vamos a continuar bueno tenemos que ir a la ciudad onírica y hablar con nuestra amiga nuestra amiga petra pero tengo que para llegar a ella voy a tener que venir joder tengo que dar un rodeo no puedo ir directamente a donde está ella tengo que ir desde aquí vale estupendo pues nada vamos a tener que caminar un poquito espero que no sea muy complicado de llegar a ver qué noticia igual no es una campaña como tal y y es un par de cositas suaves pero como está una pieza de armadura creo que es la armadura de la de su facción supongo que habrá misiones para conseguir todas las piezas completas tiene pinta tiene pinta de eso bien la tenemos allá vamos en nuestro vehículo esto es un evento no es la no puedo señalizarlo ah vale puedo añadir punto de referencia punto de referencia es por aquí había confundido el evento con con el punto de referencia marcado me voy a ir caminando por si acaso no vaya a caer a ver qué armamento tengo a este lo queríamos probar y el lanzamisiles vale vamos a llevar el fusil el que conseguimos en el capítulo anterior yo soy más de llevar un fusil de precisión pero bueno corto alcance largo alcance y destructiva me gusta ese ese equipamiento también aquí está vamos a hablar con ella a ver hola de nuevo vale descubre la ciudad onírica más guardianes nuevos que se atreven a explorar la ciudad onírica antes tu presencia habría sido una afrenta pero han cambiado mucho las cosas con la evolución de nuestros enemigos Petra Peng es una emisaria del arrecife ofrece contratos aventuras y más para desafiar y recompensar a los guardianes valientes que se atreven a explorar la ciudad onírica aquí encontrarás horrores y maravillas desbloquear los misterios de la ciudad onírica y tu coraje se verá el recompensado vale aquí me da contratos que es conseguir cofre del pozo ciego abierto contratos completados sectores perdidos completados y patrullas completadas y todo eso me da un peto o sea no hay ninguna misión como tal no hay ninguna campaña de españa monasterio oscuro que misión son estas monasterio oscuro hay alguna que sea monasterio oscuro la corrupta no 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 es monasterio oscuro vale pues no no me da no veo que me dé nada no me da ninguna aventura de curación y que simplemente es hacer estas cosas cofre del pozo ciego abierto contratos completados supongo que serán contratos de aquí de la ciudad onírica no sectores perdidos completados y patrullas completadas cofre del pozo ciego abierto vale tendríamos que ir al pozo ciego ok vamos a ver que contratos nos ofrece desafinación ascendente completado está no actividades completadas eventos públicos completados mira podemos hacer este eso te gustará sepo de barrio esto es un coñazo que está buscando muchos enemigos derrotados esto será en el pozo ciego a ver aquí sector perdido explorado tenemos que explorar y es cierto que el espíritu del guardián vaga por el plano ascendente tolan encontrado donde es esto tío vamos a coger hasta lo de los lo de los cepos y deberíamos ir al pozo ciego creo que vamos a ir vamos a cogerlos vamos a cogerlos todos si puedo hacerlos vamos a ir al pozo ciego ah mira tenemos una nueva una nueva actividad a ver no no me sale nada vale vamos a ver si salto en el mapa vale no está el pozo ciego aquí este es el pozo ciego lo que pasa que claro eh habrá que ver habrá que ver un ciego se va por ah también nos mandaba a hacer eh puede estar lejos tío nos mandaba a hacer patrullas creo que nos mandaba a hacer patrullas y eso a ver patrullas también vamos a dejarlo seleccionado patrullas completadas tenemos que completar patrullas también vamos a ir haciendo poco a poco las cosas vamos a ir haciendo poco a poco las cosas para el pozo ciego no lo señale yo vale pues si seguimos por aquí llegamos a ver venga vamos a ir al pozo ciego a ver que mira patrulla las varas de el recurso de aquí de este mapa cepos de varión cogemos uno son 15 los que tenemos que coger pero nos cuenta como uno ¿no? nos cuenta como uno da igual los que tienes que coger 15 y por qué me marca para allá ah vale creo que es deseleccionar aquí no, ya la quité la quité no sé por qué me la sigue señalando yo la quité vale vale ya lo hemos probado vamos a dejar el fusil de precisión me interesa más tiene más ataque y nos llevamos al subfusil y iremos consiguiendo munición a ver voy bien por aquí si seguimos vamos al pozo vamos a ir al pozo ciego a ver me tiene mosca a ver veremos si hay gente dentro porque solo no no lo puedo hacer el pozo ciego necesito que haya gente si encontramos gente lo hacemos si no lo dejamos pendiente y seguimos con otra aventura ya lo iré haciendo yo fuera de fuera de cámara sabes esas cositas en sigilo me gusta en sigilo no me parece que está por aquí pero yo no lo veo o sea el pozo ciego será vale creo que A ver, vamos a ver. Pozo ciego, pozo ciego, pozo ciego. Mira, aquí arriba hay una patrulla sencilla de hacer. Un poquito lejos, ¿no? Por lo que sea. Eventos teníamos que hacer, me parece. ¿Por qué hablas así? Si estás afónica. Le bajamos al botín. ¿Qué pasa? Vale, vamos a ver si... Mira, aquí veo que hay gente. En el... ¿Tenía que hacer eventos? Espera, a ver, por si acaso. Eventos públicos computados. Vamos a hacer eventos, venga. Tenemos que hacer dos. Que si conseguimos los contratos que nos piden. Y poco a poco avanzando. Generador de grietas. Vamos. Vamos. Estoy yo solo por lo que se ve. Estoy yo solo aquí por lo que vea. Vale, hay un guardián por aquí dando una manita. Buena. Joder. 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 ¿Cuánto tiempo dura este? Este... 45%. Vale. Vale, fuera. Joder. 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 Una cantidad de litigios que hay aquí, tío. Joder. Joder. Vale. Caio otra bolita pero ahí que vamos a cogerle y a ponerlo. Dime. aldDA. Vamos a ponerlo, a ver Si esto ayuda en algo 60% La integridad del núcleo Vale, perfecto Bueno, tengo munición Vale, ahora sí Vale, aquí hay otro cacique ¿Qué es esto, no? Cacique corrupto Vamos a liquidar lo que están dos caños Mira, esta casa aquí, nada más Está todo mezclado Joder, qué va a pasar Cuánto falta Ah, me están jodiendo el núcleo Vale, vale Hay que llegar al 100% Por lo que veo, ¿no? Vale, ahora he pillado El tema del... Vale, otra bolita que hay que poner Carga de arco Vale, ok, ok Vale, hay que llegar al 100% Con las cargas de arco Buena Vale, 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 vale Vale, vale, vale Aguantan los tíos estos, colegas Buena Buena Joder Acabar con el viejo este A ver con la abominación A ver si nos da otra Vale, ahora tenemos otra carga Acójala, compañero Bien Otra carga más Dios, qué jodido el evento este, colega Hace falta muchos guardianes aquí Por lo que se ve Vale, ya está terminado Se van Vale, se van Joder, qué pasada Ah, ok, ok Bueno, un evento, ¿no? Me contaría Vale Me contó una patrulla Pero los eventos A ver Eventos, eventos, eventos Vale, me contó uno Vale, ok, vale Ahora hay que buscar otro evento Vamos a aprovechar y coger munición Vale, estoy a tope de casi todo A ver Aquí se está haciendo otro evento Por aquí Vamos a ir allá Hay alguna patrulla por el camino Que pueda hacer Bueno, me falta otra patrulla Voy a ir consiguiendo Los que nos va pidiendo Los contratos y eso Esto va ¿Dónde? Por aquí Vale, aquí No sé cuánto falta Para el evento Vale, ya lo marcamos Y nos queda Un minuto treinta y tres Mientras tanto A ver si consigo Mira Hay una de De matar enemigos Vamos a coger ese Ese se hace solo Prácticamente Haciendo el evento Conseguimos ese Solo Vamos a pillarlo Vale, vamos a pillarlo Vale, una maldición Vale, quedan cincuenta y pico segundos Cincuenta y uno Vamos al evento Rápido Para hacerlo Y así conseguimos La patrulla Y el evento A la vez Y hacemos dos cositas A la vez Vale, queda ya Veinte segundos Estoy yo solo aquí No hay un guardián Por aquí Sería bueno Que hubieran un par de ellos Así lo hacemos Más rápido Vale, va a empezar Listo Comienza ya A ver si conseguimos ya Joder, como se ve esto No sé si está esperando Por el evento O está aquí Ritual de letra Vale, venga Este ya lo he jugado Este lo he hecho A ver si puedo Porque la verdad Que el colega Aquí no está haciendo nada Tenemos que matar Tres caciques Ah mira Ya está aquí el amigo Trabajando Afuera Uno menos A ver ¿Dónde hay otro? Aquí tenemos otro cacique Vale, listo Falta uno más Joder, menuda Joder, que pasada Una cantidad de enemigos Ahí hay un par de guardianes Aquí, ¿no? Estupendo Tengo dos más Cojonudo Esto va a ir mucho más rápido Ahora Bueno, los caciques Están todos Ahora falta que venga El jefazo La abominación Ya está ahí Venga A por ello Lista Venga Ya tenemos Un contrato Y el segundo Lo teníamos que haber hecho Ya me parece Vale Deberíamos de tener Dos contratos Ahora mismo Vamos a darle Un puntito más Me jode Que estar gastando Cositas de estas Aquí módulos Por uno Pero A ver si va subiendo Esto 58 Fuera 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 Y fuera Bueno, los contratos Si los tengo ya Yo los dos Tengo uno Y que me faltaba Sector perdido Enemigo derrotado Patrullas A ver Las patrullas Hay que ver Que me ha salido Patrullas completadas Lo tenemos Nos faltan Dos contratos más Ir a Sectores perdidos Sectores perdidos Los podemos hacer Pero vamos a ir Al pozo ciego Que está aquí El pozo ciego Está justo aquí al lado ¿No? Creo que está entrando Por aquí Vamos a entrar A ver si está Hay gente dentro En el pozo ciego Si hay gente Vale Si no Pues Creo que no hay nadie No veo No veo Ningún No veo a nadie Aquí Esto está vacío Si hubiera gente Haciéndolo Pues Me metía Pero yo solo Voy a tener que Dejarlo pendiente Hay gente Haciéndolo Nos metemos Gente Hay gente Haciéndolo Vamos a aprovecharlo A ver si nos lo da Estamos unidos Ya Venga Y está terminando Casi No sé si voy a llegar Vivo Está a 75 metros Venga Venga Vamos a meternos aquí En la zona segura Ok Perfecto Bien Ya nos unimos Y creo que lo podemos Hacer en este capítulo También Tengo 19 balas Solamente Joder Necesito munición No hay ninguna Por aquí tirada Vale Bien Ya tengo algo Algo más Ay perdón Bueno Aquí no No pasa nada No puedo matar a nadie Derrota Derrota al heraldo De la peste Vale Nos falta derrotar Al heraldo Que está ¿Dónde? Ahí viene Aquí viene Lo tenemos pegadito Ya Ya está todo el mundo Lantándole lo que tiene Vale Está inmune Lo están protegeando Joder Joder Vale ¿Dónde se fue? Evento completado Estupendo El nivel 1 Claro Nos lo habrá dado Me contó Vale Cofre del foso ciego Lo conseguimos gente Lo hicimos rápido Lo cogimos empezado Pero bueno Vamos más rápido Estupendo Que nos queda Contratos completados Y sectores perdidos Vamos a hacer los sectores perdidos Gente El sector perdido Por aquí Donde hay algunos Mira aquí tenemos un Dios que lejos está En serio Y aquí tenemos otro Dios Están lejos Tío No hay ninguno cerca Ah mira aquí tenemos uno cerca Vamos a hacer el que está aquí Al lado del acceso Y así vamos avanzando Vamos avanzando Esto gente Ya nos quedan Solo los sectores perdidos Y un par de contratos Creo que uno de los contratos Era hacer sectores perdidos Vamos a ver Enemigos derrotados El descanso de Afelión Explore El descanso de Afelión En la ciudad de Oniriga El descanso de Afelión Bueno vamos a ver Si es este Que está aquí de al lado Aquí hay uno cerca Está por aquí Mira aquí está uno No sé si es este Pero como hay que hacerlo Hay que hacer uno Hacemos este mismo ¿Cuántos eran sectores? Perdido Dos Hay que hacer dos O sea que venga Podemos hacer los tres Que están en el mapa Y acertamos con otro De los contratos Ah nos vino bien Lo del pozo ciego Que estuviera ya Prácticamente hecho Bahía de los terrestres Este no es el que nos falta Pero bueno vamos a hacerlo Porque hay que hacer dos Este es jodidillo Vale lo maté De un solo tiro No me lo creo Ya Vamos a limpiar la zona Vale perfecto Esto vamos a tener Varias Varias oleadas De enemigos En este Mira aquí vienen Vale Vamos a cargarnos ¿Dónde está? A la abominación Una Dos balas Vale Y por eso me gusta Tener un francotirador Siempre conmigo Gente Es una gran ayuda Joder que susto Macho Otra abominación Ah la maté De un tiro Vale Fuera todo A ver Ya quedan menos Hay más por aquí Vale Hay alguna abominación Aquí no Buena Joder Porque viene por aquí Hay un francotirador Por la zona Listo Fuera Ya no me molesta Joder Si no te escalabro Que hice ahí en un momento Jajaja Están todos juntitos Vale ¿Y ahora qué? Para abrir esto No No puedo abrirlo Hasta que termine Con los enemigos Te lo sano Joder Estoy rodeado Vale Menos mal Que vienen juntos Joder Vale Creo que terminé Con todo Sí ¿Dónde hay más? Vale Se abrió la puerta ¿No? Vale Se abrió la puerta Venga Vamos a seguir Ya vamos a llegar Al final Este es complicado Sector Hay muchos enemigos Se puede hacer Incluso en solitario Pero es entretenido Porque hay bastantes enemigos Vale Dios ¿Quién me disparó? ¿Hay un francotirador O qué? Por la zona ¿Qué pasó ¿Qué pasó, tío? Accidente ¿Qué es lo que está explotando? Algo le di yo que explotó ¿Eh? No sé lo que es Algo me explotó Los bichos estos Explotan tanto, tío No puede ser No puede ser Vamos a llevar un vistacito A ver si no Vale Vale Si son las antorchas Lo que explotan ¿Eh? Vale Vamos a ver si puedo acabar con este Vale Fuera Listo Vale Ahora limpiar la zona Ya está Venga Pasarle la fregona A esto Y Acabamos con el membrillo Así fuera Cogemos otro seco de barión Hay que coger 15 Y vamos 2 o 3 nada más Uno nos queda Un sector petido Creo que me debería de contar uno Voy a cogerlo Supongo que me lo contará Cuando abra el cofre Sector petido Se ha quedado Uno Venga Ahora hay que buscar otro A ver Cómo llevamos esto Enemigos derrotados Sepo de barión Reperido Pues no me queda nada Sector petido Tenemos que buscar El descanso de Ferlión ¿Dónde está este? Vamos a salir de aquí Sector petido Hay 1 2 3 Vamos a probar Con este Con el que está en el litoral Pues solo hay un punto de acceso Tío Nada más en este mapa Y en todo el mapa ¿Qué pasada tío? Solo hay un único acceso A ver si puedo Vale Ya llegamos a la zona De Bien Perfecto Bueno gente Vamos a dejar el capítulo Aquí pues llevamos Más de 30 minutos Y en el próximo Pues vamos a A otro sector perdido Y a ver si conseguimos Todas las misiones Entre este capítulo Y el Y el próximo Que solo nos faltan Un par de contratos Dos contratos Y un sector perdido Un sector perdido más Así que venga Nos vemos por aquí gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Víralo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós